Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. Personas No Gratas. Tenemos otra propuesta importante de Argentina, que ya sumarán alrededor de 280 entrevistas que hemos tenido de los hermanos argentinos aquí en Cepuerma, y gracias por esa hermandad. Tenemos una propuesta diferente que ya tiene una gran trayectoria, muy buena. Villordo, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. Muy bien, muy bien. Un saludo para todos ahí en Aguascalientes, en todo México, Ciudad de México también, y New Jersey, los que estén escuchando donde sea. Sí, así que sé que tienes una gran trayectoria de más de 20 años, donde has construido un camino muy importante y un camino que me identifico mucho con ello porque es la mayor parte autogestivo, independiente, y es como que este programa de MEN transita en la independencia. Pero, ¿quién mejor que tú? Un poco de tu historia, cuando inicias, lo que has grabado. Un pequeño, un pequeño breveado de tu historia, por favor. Bueno, como bien dices, siempre estuve en la música independiente. Siempre digo que van 22 para 23 años de carrera y sobreviví a 20 modas, o más de 20 modas. He sobrevivido a muchas modas. Han pasado muchas modas en la música y aquí estamos. Villordo empieza como un proyecto en la Ciudad de La Plata, que es mi ciudad, en Argentina. Siempre fui solista, pero al principio era batería bajo guitarra, era un trío de power punk, power indie, bien Pixies, bien Nirvana, bien Jesus Amari Chain, Ramones, esas cosas así. Y bueno, fui evolucionando, fui mezclando estilos. Y después, desde hace 10 años, Villordo, soy acústico. Guitarra y voz, es la guitarra y voz así en el antifolk, en un estilo folk punk, que puede tener un poco de Pat Devani, puede tener Moldy Peaches, puede tener Daniel Johnston. En México me gusta mucho Rodrigo, Rodrigo, para mí es un histórico. Y bueno, también me pueden gustar cosas más mainstream, como Ed Maverick. Es una mezcla del folk. Es un folk que puede ir desde canciones más sensibles a canciones más folk punk. Y así he estado tocando en Argentina, parte de Latinoamérica, he llegado a Europa. Y bueno, uno de mis sueños es llegar a México en algún momento y tengo muchas conexiones también en los Estados Unidos. Sí, pues así que un gran trabajo independiente. Ahorita que mencionabas a Rodrigo González, pues sí, es un ente que hasta inmortal, que hasta la fecha aquí en México se le recuerda, a pesar de que ya pasó varios años de su muerte. Fue una gran escuela. Y sobre todo, tomando la autogestión e independencia de la mano como estandarte. Y creo que es lo que también tú haces, ¿no? O sea, has impuesto tu propio estilo, tu manera de trabajar. Y creo que eso lo valoro mucho, Viliordo. Valoro mucho que tu propuesta abra mentes, las canciones las saques a pasear a varias partes. Y bueno, como comentabas, ojalá en este año o próximamente estés en México. Y claro, con las manos bien abiertas para ello. Oye, ¿y tus canciones? ¿Tú las produces? ¿Te ayuda músicos de soporte a grabar las canciones? ¿Con estudio? ¿En la cuestión técnica, cómo están tus canciones, Viliordo? Mis canciones han pasado a muchas situaciones. En el pasado he tenido situaciones muy low-fi. He grabado con reporters viejos, caseteras, viejas caseteras. He grabado apenas con un móvil, con un celular, con el teléfono. Así nomás. Pero también tengo canciones grabadas en grandes estudios. Donde han grabado artistas muy conocidas de la música latinoamericana. Y del mundo. Entonces he estado en todos los ámbitos. Desde el más underground al no tan underground. Igual siempre en forma independiente. Pero he tenido muchas situaciones de diferentes audios. Tanto low-fi como hi-fi. Y los músicos me han ayudado. Qué sé yo, en las últimas canciones me ha ayudado Luis Gauman. Es muy querido en el underground aquí en Argentina. Y bueno, he buscado un estilo sin pretender de inventar nada. Pero sí de llegar a la gente con canciones que la gente pueda cantar. Que la gente las pueda asumir, asimilar. Y las pueda sentir en forma especial para ellos. Y después de más de 50 giras nacionales. Pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera lo hace. Creo que has recorrido grandes caminos, grandes terrenos, grandes escenarios. Y se dice fácil. Tú hace rato comentabas. Subiviste a modas. Pero también subiviste a una epidemia. Una pandemia que todavía hay desagos. Todavía hay desagos de ella. Y la sociedad ha cambiado mucho. Ha cambiado también mucho la manera de expresar la música. Ahora es como más de momentos. La tecnología, pues eso que nos ha abarcado. La nueva generación también es de momentos. Todos los cambios generacionales en cuestión de tecnología hacia la música. ¿Crees que era mucho mejor antes, ahora? ¿Había más corazón? ¿O van de la mano la tecnología de 20 años para acá? A mí lo que me sucede, lo que yo pienso, es que quizás antes había una valoración de la relación humana a partir de la música. Había a partir de fanzines. Yo creo que estábamos más conectados antes, a partir de los fanzines, que ahora, que supuestamente estamos en muchas redes, que el Instagram, que el Facebook, que el Twitter, que el TikTok, que el YouTube, que el Spotify, que esto y lo otro. Y parece que estamos menos conectados que antes. Y es más difícil conectarse que antes. Porque los algoritmos están construidos por la industria. Y entonces, al estar construidos por la industria, todo se pone más complicado. Antes, a partir de fanzines o redes autogestivas, mis discos llegaban a todos lados. Y la gente terminaba enterándose. Hoy cuesta un poco más que antes. Quizás hay un pensamiento igual, de una especie de falsa democracia, en el sentido de que más gente puede participar. Pero yo lo que veo es que se agolpa tanto que no se llega a todos los que pudieran ir. Entonces, sean situaciones extrañas. De que quizás gente que en el pasado era más fácil de encontrarse, hoy sea más difícil. Pero bueno, yo creo que a cada situación hay que atarse sin perder lo que uno piensa, sin dejar de ser lo que uno es. Y desde ahí hacemos las cosas. Entonces, hoy mis canciones están en todas las plataformas, siguen estando. Pero mis canciones tienen una esencia para estar ahí. Y mi forma de ser también al momento de trabajar en los shows, en las entrevistas, y en los viajes. Si en todo tiene una idea de ese pasado. Entonces, creo que podemos vivir este momento bien. Gracias por tus palabras. Y con gran peso, claro. Gracias por estas palabras que nos recuerdan mucho, un poco, la realidad del por qué ser música independiente. Y dejar un poco, como hoy comentabas, los algoritmos, el tipo de inmediatez. Y bueno, los puntos de contacto con Villordo. La gente no te puede contactar, contratar, escuchar música, videos. Todo relacionado contigo no necesaria. Villordo es B larga y o B. No sé cómo se dice en México. Porque se dice de forma distinta. Creo que B de burro, B grande. La B grande, la B de burro, pero no burro. Villordo es B de burro, I-L-L-O-R-D-O. Y estoy en todas las plataformas. Estoy en todas las redes. Las manejo yo. Pueden hablar conmigo directamente y se enteran de todo. Ok, Villordo, nos presentas una canción, por favor, para la gente que ve y escucha Persona Noratas. Bueno, vamos a ver y escuchar mi último sencillo, Letra Mal. Muy temprano salimos a la calle y todo es una selva mal. Durante el día toda la vida esquivando al mal. Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal. Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal. En el trabajo, en la escuela, en el barrio mal. Todo es una lucha, pura competencia, mucha pelea que mal. Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal. Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal. Un mundo sin guerra y tanto mal. Un mundo sin guerra y tanto mal. Estamos charlando, amigos de Persona Noratas, con Villordo, de La Plata, Argentina. Agradezco mucho a la palabra Dinamita y también agradezco mucho a Claudio el contacto con este hermano independiente. Estamos conociendo o reencontrando un poco o mucho con su gran historia. Nuestro era, pues, que data de bastantes años de trabajo y, bueno, reitero, agradezco mucho a Claudio a la palabra Dinamita el contacto con este hermano independiente. Escuchamos el mar reciente sencillo que por ahí ya tiene un video oficial. Y, bueno, este sencillo, este video, ¿qué significa para Villordo? O sea, ¿por qué escogiste sencillo y todo eso? Sí, Letra Mal habla justamente de lo que veníamos charlando. Es una época difícil. Creo que este sistema ha hecho que las personas estén más disociadas, más peleadas. La letra describe toda una situación de vivir en una forma difícil en este mundo. De arrancar temprano en la mañana, ya sabiendo que salimos a la calle a una selva, a una pelea, a una lucha. Y eso es la canción y eso describe el video. Que igual, yo en el estribillo, lo que digo es que espero encontrarme o poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal. Y ese es el mensaje. Excelente, Villordo. Oye, ¿y qué ha significado ser un músico independiente, autogestivo? Todos estos 23 años o más de 23 años ha sido complicado, aprendizaje. ¿Qué significa ser independiente todos estos años para ti? Fue una escuela, porque creo que tanto tú como yo vamos a las escuelas que nos da el país, el Estado. Pero después, o escuelas privadas, no sé, no importa. Lo que quiero explicar, hay un sistema que nos enseña cosas. Pero el manual del rock o el manual de la música no lo enseñan en la escuela. Lo aprendes en la vida. Y ser autogestivo independiente es una constante lucha, es un entrenamiento. We are put in the training. O sea, estamos todo el tiempo, no estamos mantenidos y manteniéndonos en el entrenamiento. Es como, es un constante intentarlo. Try and try. Entonces, yo creo que eso es lo que yo tengo. Siento que aprendí mucho. Siento que puedo explicar mucho. Pero siento que a la vez puedo decir, no sé nada y todo el tiempo voy a seguir aprendiendo. Porque a todo momento la música cambia en el sistema. Y aquí abajo, nosotros tenemos que estar atentos y saber cómo adaptarnos a eso para poder seguir. El lema es, nunca rendirse y seguir para adelante. Totalmente de acuerdo. Y con el corazón hecho para adelante. Y como yo siempre digo, Estados Unidos es independencia. Construyendo grandes cosas. Y bueno, de hecho, te digo, valoro mucho tu trabajo, Villordo. En tu presente actual, ¿tienes conciertos en salas, en Puerta? Sí, los conciertos que tengo ahora son todos en Argentina. Tengo uno en Paraguay también. Y quizás durante el año, bueno, volveré a Chile, a Europa. Y bueno, esperemos que se pueda dar de ir a México, que es una búsqueda de hace años. Y esos son los conciertos que voy a estar dando. Oye, Villardo, he interesado también hermanos tuyos argentinos radicados en Europa. En Estados Unidos, claro, pues pasa que en México, ¿verdad? Pero te preguntaría, ¿nunca se te pegó el gusenito de que hasta radicaba en Europa, por ejemplo? ¿Ya se ha ido allá o no? A mí me va bien, me va muy bien en Europa. He hecho tres giras muy largas. He tocado en todos los países más importantes. Y sí creo que está todo bien con el primer mundo. Pero está bien valorar nuestro mundo. Y yo creo que es bueno volver a mi país. Viajar, tener la experiencia y volver a mi país. Y que todos podamos tener la experiencia. Yo valoro vivir en Argentina, pero también valoro visitar otros países. Y que cada persona que me conozca tenga la oportunidad de verme en vivo. Era como un lema también. Era como un mensaje. Era una búsqueda. Yo soy de la ciudad de La Plata, que es una ciudad que está solo una hora en Buenos Aires. Es como estar a una hora de la ciudad de México. Y yo veía que no todos valoraban otras ciudades. Y yo creo en ese mensaje de valorar otras ciudades más allá de la capital. Y creo que está bien vivir donde yo vivo. Pero también está bien visitar. Y a mí lo que se me generaba era que si yo sé que a una persona le gusta lo mío, en el país que sea, en el estado que sea, o en el pueblo, o en el poblado, o en la villa, o en el lugar, como sea que se llame, que sepan que Viajar no puede estar. Y ese es el mensaje. Excelente. Fíjate que me quedo mucho con eso. Y también yo siempre digo que desde tu raíz, desde tu país, puedes ser tus centros de operaciones. Pero te reitero, los músicos que he entrevistado de varios países, de Bélgica, España, varios, ellos me dicen que por casualidad llegan allá por algún tiempo, y ya cuando me acuerda ya tienen 20 años y ya reviven allá. Es la primera vez que escucho de un argentino decir que acabas de decir, creo que lo valoro mucho, en serio. Las circunstancias, la vida... Es que también, voy a explicarlo. Valoro a mis colegas también, porque quizás queda, claro, queda extraño, porque muchos colegas quizás a veces... Bueno, hay que explicarlo. Esto es el tercer mundo. Y si bien somos uno de los mejores países junto a México, a lo que es en el rock, en habla hispana, es muy difícil Argentina también. Entonces, a veces, algunos colegas buscan otros rumbos para poder vivir mejor. Yo tengo la suerte, o el mérito, o la virtud. Quizás me señaló algún alguien, algún ente, o si alguien es creyente, algún dios, lo que sea, me dio la oportunidad de poder tocar mucho en Argentina. Y que me escuchen mucho aquí, y también en otros países. Entonces, a mí me va muy bien en Argentina. Entonces, yo puedo estar aquí. Pero también me va bien en otros sitios, y también puedo ir a otros sitios. Y a veces, algunos colegas, su propuesta es difícil para el país. Igual la mía no es fácil aquí. El underground no es fácil. Pero encontré el camino. Encontré el camino, y eso hago. Siempre digo que es más importante el camino que el destino. Así que, que llegar. Es más importante eso. Y quizás esas personas tuvieron que hacer un camino en otro país. Y bueno, muchas de nosotros somos hijos o nietos de migrantes europeos que se han mestizado con los orígenes de estas tierras. Y bueno, algunos quieren volver, otros nos quedamos aquí. Pero el mensaje es no tener raíces. En el sentido de esas raíces que te atan. Sí tener raíces para el sentimiento propio. Para el sentimiento de donde uno viene. Y dar orgullo a eso. Pero sí tener unas raíces en esa como de los dibujos animados que vi una vez. Que caminan. Bueno, hay que viajar. Y si alguien cree que tiene que poner sus raíces en otro lado, está bien. Pero yo defiendo estar en Argentina. Yo creo que Argentina tiene muchas cosas buenas. Pero obvio, tiene cosas a revisar. Excelente, Biordo. ¿Nos presentas otra canción, por favor, para la gente que ve y escucha Personas Nogratas? Bueno, vamos a escuchar una canción que compuse en época de pandemia que se llama Soy tu peor artista. Y habla un poco de todo esto. Soy tu peor artista, Bi Yordo. Si antes no podía encontrar a alguien para morir junto a mí. Mira si alguien va a querer ser mi burbuja para morir junto a mí. En esta pandemia del juicio final para morir junto a mí. Mira si no voy a ser esencial para morir junto a mí. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto estupideces y lo que se me cante. Aunque sea mi folk, sé mi burbuja para morir junto a mí. Aunque sea folk, sé mi burbuja para morir junto a mí. En esta pandemia del juicio final para morir junto a mí. Mira si no voy a ser esencial para morir junto a mí. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto cosas buenas siempre para adelante. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto estupideces y lo que se me cante. Estás escuchando Personas No Gratas. Hola, nos estamos con Villardo, amigos de Personas No Gratas, este ente independiente de la plata argentina. Una gran trayectoria en escenarios, un gran músico independiente y autogestivo que está labrando su camino y construyendo un gran baraje historial en todos los sentidos en escenarios desde Argentina. Y bueno, pues qué bueno estar conociendo en este momento este programa. Esperemos en nuestra última ocasión que se encuentre en este espacio. Las puertas siempre estarán abiertas para Villardo y para todas las puertas argentinas y todas las puertas de todo el mundo que se acercan, por supuesto. Y bueno, Villardo, en cuestión de tus videos, ¿hay un equipo que te ayuda a realizar los videos oficiales? ¿O tú te encargas de también todo ese trabajo visual de Villardo? Mis videoclips van surgiendo con las relaciones humanas. A veces son personas que aparecen, que se ofrecen. A veces son personas contratadas, muy profesionales en el asunto audiovisual. Pero bueno, tengo muchos videoclips, van 21 videoclips hechos en estos 23 años casi de carrera. Y bueno, los videoclips que hemos visto como Letra Mal, Soy tu peor artista y el que vamos a ver luego, han tenido ese trabajo también de productoras, pero en realidad son independientes, que trabajan con músicos independientes y que creen en una alternatividad en el audiovisual también. Y bueno, hemos tenido épocas de televisión, épocas de YouTube, y está bueno hacer eso y ocupar los espacios, que verá lo que decía hoy. Entonces, mis videos he trabajado con muchas personas, no solo con una o un equipo en especial. Ok, y ya nos comentabas que vienen tocadas, conciertos en puerta. Ahorita estás promocionando este sencillo. Dentro de tus planes, sigues cayendo en el disco completo, porque algo que hablamos hace rato de que todos de Miratez, los grupos músicos o solistas solo lanzan un sencillo cada 3, 4 o 5 meses. Entonces, ¿en tu plan estará con ser una posición completa o tiradas de sencillo tras sencillo? Bueno, yo tengo muchos álbums editados de canciones, y las épocas van variando. Yo creo que cada vez que edito algo, es un álbum. Así sea una canción o 22 canciones. Ese momento, porque el álbum de 22 canciones que edité en algún momento, era una síntesis de un concepto. Y esta canción que edité hoy, que edité, digo, que ha editado en estas semanas, también sintetiza un concepto. Si creo en los formatos clásicos, sí, creo en los formatos clásicos. Pero bueno, hay países y países, y ahí vuelvo un poco de la charla anterior. Argentina está con un color complicado, y para los artistas aquí ahora es muy difícil. Y haría que mis seguidores o mis fans tengan que pagar muy caro ese álbum. Entonces, yo he vendido muchos discos, he vendido más de 8.500 discos, que para Argentina es un montón, para nuestros números, más del underground. Pero quizás ya hace unos años que no estoy fabricando por esta situación. Eso en el concepto del disco físico. Y en el concepto digital, a veces aparece un álbum de 8 temas, de 4, o álbum de 1. Lo llamo single, porque en la época lo llama single. Pero en realidad son álbums. Todo es un álbum. Todo es un concepto. Todo viene amparado de varias ideas, que se sintetizan en una sola idea. ¡Excelente, Villordo! Y bueno, tú como ente creativo, más interpuntaria, como escucha a Villordo, ¿hay alguna canción que te atrape más de todas estas 23 años que tú digas? Esta canción es... Es complicado, es difícil, ¿verdad? Porque es complicado escoger una canción que está a tu favorita. Pero ¿hay una canción que te señale más a ti como Villordo en toda esta etapa? ¿Una canción que sea tu favorita? No, todas las canciones son Villordo. Pero todas las canciones son Villordo. Por donde entres va a ser Villordo. Quizás, bueno, hay una etapa de batería, bajo, guitarra, estilos, experimentaciones. Tenía canciones que eran de post-punk, o de punk, o de indio, de grunge. Tenía canciones de post-rock. Tengo canciones de 10, 15 minutos de improvisación. Villordo tiene épocas que se parecen a Pixis, y otras se parecen a, qué sé yo, a un marvolta. Y no se entiende, o se puede parecer a algo más pop. Entonces, no sé, The Rapture. O sea, entonces digo, tengo muchas épocas. Pero las últimas épocas es folk. Puede ser Elio Smith, puede ser Pat Devaney, puede ser Beck, o puede ser Moldy Pichis, o puede ser Adam Green, no sé. O puede ser el mismo Joe Strammer de The Clash, haciendo folk. Entonces, creo que la música mía es amplia, y por donde entres, vas a descubrir un mundo, y después te vas a trasladar a otros mundos. Con el mismo nombre, pero que son distintos mundos. Es eso. Excelente, máster. Excelente, Villordo. Así que, qué agradable conocer un poquito de tu gran historia. Quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da esa persona no grata, de estar en ese espacio. Reitero, esa es tu casa cada vez que quieras. ¿Algo más que césar, que creas que no se ha dicho en esta charla? No, que estén atentos a las redes sociales, a las plataformas. Ve Alta, ve De Burro, I-L-O-R-D-O, Villordo. Y bueno, nos estamos viendo en el camino, ya sea en Aguas Calientes, en Ciudad de México, en Argentina, o en New Jersey, o donde sea. Espero que nos veamos, y que ahí está la verdad del underground. En ese show, en ese sótano, en ese bar alternativo, en ese concepto de independencia. Así que, gracias. Y bueno, quizás creo que quizá la última canción que se podía ver, el video, es En un Robo Fall Punk. Y bueno, muchas gracias a ti y al programa. Gracias, y me quedo con esas palabras. Ahí está la esencia del underground, con Villordo. Me quedo con esas palabras. Y bueno, Armando Tiza, gracias a la gente que apoya a la independencia, que apoya a Villordo. Espero que lo inviten aquí a México a tocar, y que él de pronto esté, no nomás a Voz Caliente, esté en varias partes de México. Y bueno, ya lo dijo él. Nos despedimos con esta última canción. Gracias, Villordo. Mucho éxito. Que sea un 2023 extenso en Kiras por todo el mundo. Y por favor, nos vayas a presentar otra vez la canción. Y gracias, hasta la próxima. Vamos, gracias a ti. Vamos a ver En un Robot Fall Punk. Un, dos, tres, va. Y si te enamoras es lindo Pero te cambia el rumbo Que sé yo Ya no sé, no El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy Y si te equivocas es verdad Y si te equivocas es verdad Te evidencia lo real Que sé yo Que sé yo Ya no sé, no El dolor me transformó El dolor me transformó Me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy Me transformó en lo que soy La vida me transformó La vida me transformó Me transformó en lo que soy Y el dolor me transformó Me transformó en un robot El dolor me transformó en lo que soy Sébalo Revista Radiofónica Con el rock y la música alterna De Iberoamérica Con el rock y el sol La vida me transformó El dolor me transformó Lo que soy Barro me transformó Y mi alma Mist 보이는 De seldom Me transformó en lo que soy El dolor me transformó Es decir lässt